Hoy me di cuenta que perderte fue lo mejor, que no importaba cuántas veces lo intentara, igual caería más allá de lo infinito. Hoy me sumí muchas veces en mi propia soledad, esperando una salida, una que nunca encontré. Esperando que tú vinieras a buscarme y me sacarías de ese lugar temible en el que no quería estar. Simplemente hoy puedo decirte que esta agonía y silencio que me consume es mi mejor compañera. Sacrifiqué todo por ti, sin obtener resultado alguno, solo este inmenso dolor que siento del simple hecho de que no estés. Enamorarse es estar propenso a no ser correspondido. A quedar bajando, sin un rumbo fijo por el mundo, con lágrimas en los ojos y mi cabeza baja. No puedo mirar al horizonte, no logro establecer la dirección correcta. Solamente quiero que todo me lleve hacia ti, como una jugadesta del destino, inesperada que te haga corresponderme. Pero la vida da mil vueltas y quizás tus metas son otras. No me rendí a luchar por ti, solo paré, cansada de esperar una señal tuya. Paré porque más fue el daño que me hice a mí misma al intentar recuperarte. Me frustré, mis noches fueron amargas. Y aunque debo admitir que me duelen, hoy, tan solo hoy, que te tengo de frente de nuevo, quisiera decirte, hasta luego. Quiero que te vaya bien en la vida. Me dejaste una enseñanza muy grande. Una que nunca olvidaré. Aprendí que no debí dejar cerrarme por el primer amor. Aprendí a no cerrar las puertas de mi corazón a las nuevas oportunidades. Aprendí que arriesgarse por algo que nunca fue, no tiene sentido. Gracias por entrar a mi vida. Gracias por enseñarme a amar, aunque tú nunca lo supieras. Simplemente gracias por hacerme decapacitar sobre lo que soy ahora. Por mostrarme que en el futuro debo mirar con otras visiones. Otra que no sea la tuya. No.